Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al webinar El Arte de Artiguar Datos SAP. Mi nombre es Natalia Mural y voy a estar acompañando a Jorge en este encuentro virtual. Antes de cederle la palabra, solo comentarles dos cositas. Pueden realizar preguntas a lo largo de todo el webinar en la sección de preguntas y respuestas que verán a la derecha. Y una vez finalizado el webinar, van a ver una muy, muy breve encuesta que nos va a tomar solamente un minuto y que para nosotros es muy importante para seguir mejorando estos eventos virtuales. Ahora sí, Jorge, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nati? Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar de lo que es SNP Outward Archiving. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo. Y, bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Soto. Soy arquitecto de preventas de SNP. En la pantalla pueden ver un código QR, el cual pueden tomar con su teléfono celular. Y les va a aparecer mi contacto para que puedan contactarse conmigo por si llegan a tener alguna duda o si quieren agendar alguna sesión conmigo por alguna de las herramientas del portfolio de lo que es SNP directamente. Y, bueno, comenzando para introducir un poco en el tema que vamos a conversar el día de hoy, les comento que nosotros tenemos nuestra plataforma, que es este SNP Crystal Bridge. Actualmente contamos con un portfolio de muchas soluciones. Por un lado, tenemos soluciones que vienen a acompañar en todo lo que son los proyectos de migración, donde tenemos un valor singular en todo lo que son proyectos, por ejemplo, de lo que son migraciones a S4HANA, lo que tenemos también como proyectos de Merck Anarquisition, ¿cierto? Los denominados Carvout o Merck. Y, por otro lado, tenemos toda una suite de herramientas que vienen a acompañar en la operación diaria de lo que son el manejo del SC, en este caso, ¿cierto? O de la plataforma directamente que maneje el cliente en su plataforma SAP. Y, para este caso, tenemos herramientas de lo que son herramientas de análisis y monitoreo, ¿cierto? Como el denominado System Scan, que probablemente ahí más de alguna vez lo han escuchado. También tenemos herramientas para lo que es calidad de datos y armonización. Tenemos herramientas también para todo lo que es administración de pruebas, como, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Test Data Organizer, que básicamente viene a acompañar todo lo que son las pruebas directamente en ambientes no productivos. Tenemos otras herramientas también de lo que es integración en todo lo que es Cloud Data y también de inteligencia artificial. Y, particularmente, la sesión del día de hoy, vamos a ver herramientas de lo que es la parte de Data Archiving y de Commissioning directamente. Entonces, para esto, nosotros contamos con una plataforma que se llama SNP Outwork, que dentro viene contenido varios componentes. Como pueden ver acá, tenemos una parte de lo que es Housekeeping, donde básicamente lo que hacemos acá es eliminar y archivar datos obsoletos, ¿cierto? y archivar datos redundantes que ya no vamos a utilizar en nuestro sistema, como son, por ejemplo, logs que se van guardando a través del tiempo y que son datos que, a través que pasa el tiempo, ya no son importantes para la operación diaria de nuestro sistema. Por otro lado, tenemos la suite de RP Archiving, que es el tema que vamos a tratar hoy directamente, donde lo que tenemos acá son análisis y distribución de todo lo que es la data anticuada. ¿A qué nos referimos con esto? Que son datos, ¿cierto? Que a través del tiempo, cuando nosotros vamos ocupando nuestro sistema, hay datos que ya no son importantes, ¿cierto? De alguna manera. Y los podemos llevar a un repositorio. Y eso lo vamos a ver ahora más a continuación en lo siguiente S-Line. Por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Data Tearing, que tiene que ver con todo el procesamiento y análisis de los datos de BWB, ¿cierto? De Business Warehouse. Y por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Data Freak, que tiene que ver con desmantelamiento del sistema. Esta herramienta igual va cobrando mucho protagonismo este último tiempo, porque entendemos que hay muchos clientes que, de alguna manera, están realizando su migración a S-ForHANA y van quedando estos sistemas obsoletos a través del tiempo. Entonces, esta herramienta lo que hace es realizar el decomisionado de ese sistema y también llevarlo a algún repositorio de nuestra elección para poder directamente almacenar los datos en él. Entonces, cuando hablamos de Data Archiving, lo que hacemos en este caso es gestionar de alguna manera el ciclo de vida de los datos de nuestro sistema. Tenemos, en una primera instancia, ¿cierto? Cuando realizamos algún proceso dentro de nuestro sistema SAP SCC o SAP S-ForHANA, cuando realizamos una transacción o cuando ocupamos una transacción, lo que hacemos es crear datos directamente. Entonces, en este ciclo de vida, creamos un dato, ¿cierto? Este dato lo podemos modificar o actualizar dependiendo del proceso que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos crear una orden de compra, si queremos crear alguna factura. Esto lo hacemos a través de una transacción, ¿verdad? Y esto lo consideramos como un dato, como data caliente, porque es un dato que nosotros estamos ocupando, digamos, en el corto plazo para trabajarlo dentro de nuestro sistema. Una vez que este dato ya no lo utilizamos, cuando se completa una transacción, cuando cerramos una orden de compra, por ejemplo, alguna factura, este dato pasa a denominarse como un tipo de data fría, ¿cierto? Entonces, acá es donde cobra protagonismo nuestra herramienta de archiving, donde lo que hacemos básicamente acá es llevarlo a un repositorio, ¿cierto? De nuestra elección. Pueden ser múltiples repositorios en que el cliente se sienta de alguna manera más cómodo. Y este dato, a través del tiempo, nosotros podemos ocuparlo, ¿cierto? Cuando nos hacen, de alguna forma, auditorías, ¿verdad? Sabemos que hay unos entes del gobierno que normalmente nos piden cada cierto tiempo auditorías dentro de lo que son nuestros datos. O también para temas de reporte, ¿verdad? Cuando va pasando el tiempo, normalmente necesitamos consultar de alguna manera datos que ya no son parte de la operación diaria de nuestro sistema. Por lo tanto, en este aspecto, esta herramienta de subar archiving nos sirve, de alguna manera, a suplir este tipo de datos. Entonces, dentro de nuestro sistema archiving, nosotros definimos un periodo de retención, ¿cierto? Que va a depender de cada compañía, en este caso. Y, en este aspecto, podemos definirle un tiempo o un periodo de retención. Es decir, cuánto tiempo queremos que nosotros, este dato, permanezca en nuestro repositorio. Y, finalmente, cuando ya transcurre, ¿verdad? Un tiempo ya holgado, que nosotros necesitemos tener este dato dentro de nuestro sistema, pasa directamente a una destrucción de este dato. Es decir, si nosotros, por ejemplo, necesitamos que este dato esté cuatro o cinco años dentro de nuestro sistema, nosotros podemos definir este periodo de retención y, directamente, una vez pase este periodo, se puede eliminar directamente. Entonces, cuando hablamos de lo que es RP Archiving, existen ciertos factores clave que nos permiten, de alguna manera, abordar todo lo que son estos temas de data fría. Bien, en este aspecto tenemos el primer factor clave, que es la libre elección de unidades de almacenamiento. Y, ¿a qué nos referimos con esto? Que es, por ejemplo, escalable en el tiempo. Es decir, que yo, en este repositorio, puedo flexibilizar, de alguna manera, el tamaño que yo defino para almacenar mis datos. Por otro lado, un factor también importante es el tema de costos, ¿cierto? Sabemos que, normalmente, cuando tenemos el archiving de SAP, nos obliga, de alguna manera, a tener un content server, lo que es, en este caso, todos los productos de SAP, ¿cierto? Sabemos que, normalmente, tienen un costo asociado importante. Entonces, nos da la posibilidad de almacenar esta información en diferentes data lake de nuestra elección, como, por ejemplo, Azure, AWS o GCP. Y esto viene a afectar directamente en el bolsillo del cliente porque hay más competencia, por decirlo de alguna manera. Y tengo varias posibilidades donde puedo ver cuál de estos hackerscalers tiene mayor o menor valor para definir yo en cuál quiero estar y en cuál debe estar mi información en este caso. Otro punto importante es que nos permite también establecer este repositorio tanto en la nube como en un premise, ¿cierto? Donde yo me sienta más cómodo. También tiene importancia en la parte del rendimiento porque, a través del tiempo, cuando yo voy almacenando mucha información dentro de lo que es mi ERP, cuando yo quiero hacer alguna consulta, alguna transacción, esto, mientras más información yo tenga en mi sistema, va a demorar más, ¿cierto? Entendemos que ahí hay un tema de rendimiento involucrado. Y también lo que tiene que ver con data lake, la flexibilidad de permitirme definir este repositorio donde yo quiero. Es decir, sabemos que hay mucha hyperscale en el mercado, pero si el cliente se siente más cómodo con alguno, no hay ningún problema con tener este repositorio en ese lugar. Otro factor clave también es que esta herramienta está certificado por SAP y también está preparado tanto para el SC como lo es S4HANA. Es decir, en las últimas versiones de S4HANA que van saliendo, esta herramienta es compatible con todas esas versiones últimas que van apareciendo de S4HANA. También la parte de la automatización también es muy importante. en este aspecto, esta herramienta de SAP Archiving tiene preconfigurados ya muchos objetos de archiving que yo puedo trabajar directamente con ellos sin necesidad de configurarlo previamente. También con cumplimiento tiene obviamente asignado todo lo que es una suite de herramientas de seguridad, ¿cierto? de compliance y también de fácil acceso a lo que es los datos archivados porque normalmente yo utilizo lo que son las transacciones normales de SAP para poder consultar esta información. Entonces, acá tenemos algunos beneficios, ¿cierto? de lo que es Outboard SNP Archiving frente a lo que es la manera tradicional de archivado que es lo que tiene SAP actualmente. Y acá como pueden ver hay una tabla comparativa de algunos aspectos de los cuales los más importantes es la creación manual de variantes de archivado. En este aspecto, de la manera tradicional, es necesario todo un trabajo manual para poder hacer esto. Sin embargo, en lo que es SNP Outboard Archiving esto ya viene automatizado. Es decir, vienen muchos objetos que ya están actualmente preparados para poder hacer este archiving masivo de lo que son estas variantes automatizadas para poder trabajar de esa forma mucho más rápido. Otro aspecto igual diferenciador en lo que es la manera tradicional y lo que es SNP Outboard Archiving es que las opciones de almacenamiento en la manera tradicional son muy acotadas. En este sentido, como les comentaba, normalmente SAM nos obliga de alguna manera a tener un content server para almacenar todos estos tipos de información que ya no estoy ocupando. Y en lo que es SNP Outboard Archiving tenemos más posibilidades de nubes, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, tenemos muchas opciones ahí de hyperscaler de hyperscaler que podemos tomar, ¿cierto? De alguna manera para poder almacenar nuestra información. Entonces acá, el primer paso para poder yo realizar este tipo de archiving, la herramienta cuenta con una parte de análisis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como pueden ver en esta parte, en la parte izquierda, acá tenemos documentos financieros. Y lo que tenemos en este apartado es que primero realizamos un análisis de cuáles son los documentos que podríamos archivar en este caso. Como pueden ver acá, no sé si se logra ver bien, pero acá tenemos un 56% de los documentos de FI, en este caso, que es la variante que estamos utilizando. Nos indica que el 56% es archivable, sin embargo, tenemos algunos documentos que no es posible archivar porque normalmente en lo que es nuestro sistema podemos tener archivos que tienen dependencia de otros, ¿cierto? Como son, por ejemplo, partidas abiertas, que en este caso es lo que está marcado ahí en este estatus de color rojo, que lo que requerimos en este caso es que estas partidas se logren cerrar para de alguna manera poder hacer este archivado y tener ese porcentaje mayor, idealmente cercano al 100%, ¿cierto? De lo que queremos archivar en este caso. De igual manera, la herramienta nos muestra en este apartado, ¿cierto? Que podemos ver acá, algunas recomendaciones de qué podemos hacer con estos archivos para poder cerrarlos y poder archivarlos de alguna manera. Por otro lado, tenemos también acá en la pantalla derecha, en este caso son documentos de compra, ¿cierto? Ordenes de compra, donde sucede lo mismo. Tenemos ahí órdenes de compra que no han sido cerrados y por lo tanto esos archivos no los podemos archivar, ¿cierto? En este aspecto, solamente un 71% de las órdenes de compra de MM, ¿cierto? De este módulo en particular son archivables. Y de igual manera, en este apartado derecho, como pueden ver ahí en ese cuadro blanco con letras, ¿cierto? Esta parte nos indica o nos da cuáles son las reglas y las posibles soluciones para estos archivos archivos que no se pueden archivar. Para realizar lo que es el alcalin masivo, tenemos una serie de pasos que podemos configurar a través de esta herramienta. Lo primero es la selección de los objetos que vamos a archivar. En este caso en particular, como pueden ver, están... El objeto seleccionado al alcalin en este aspecto son los documentos de FEI. Hay una lista completa de objetos que podemos archivar que cuenta SNP y normalmente cada cierto periodo, ¿cierto? Normalmente cada tres meses nosotros vamos liberando nuevos objetos de archiving para que puedan ser archivados en este caso. El segundo paso, tenemos una serie de parámetros que podemos ir configurando dependiendo de los documentos que queremos archivar. En este aspecto, como pueden ver, lo que está seleccionado para este ejemplo es que yo acá estoy seleccionando los archivos que son menores o iguales al año fiscal 2022. Es decir, en este aspecto se van a archivar todos los documentos que yo tenga desde el 2022 hacia atrás. Una vez que definamos esto en el tercer paso, como pueden ver en variantes, acá lo que se hace es que nuestra herramienta nos va a indicar cuáles son en este aspecto las variantes que se configuran directamente a través de los parámetros que yo elegí en la ventana anterior. En este aspecto, por ejemplo, para lo que es los documentos financieros, acá se muestran 293 variantes. Y estas variantes dentro de ellas son reglas, ¿cierto? Que definen, que pueden contener uno o más documentos y en una etapa 4 yo acá voy definiendo cuáles son las etapas que quiero que se hagan a través de este archive. Es decir, en este aspecto como pueden ver está marcada la etapa de write, de store y de delete. Esto quiere decir de que yo en mi sistema de destino, ¿cierto? En este data lake de mi elección, lo que voy a hacer voy a escribir, almacenar y además voy a borrar en el origen estos documentos que quiero que se archiven de alguna manera. Y finalmente en el paso 5 lo que tengo ya finalmente es la ejecución y el resultado de los documentos que voy a archivar y que van en este caso a quedar en mi data lake finalmente. entonces a nivel de arquitectura lo que hacemos acá es instalar principalmente esta herramienta como un add-on dentro de nuestros sistemas APS-C o S4HANA. No necesitamos infraestructura adicional más allá de lo que es obviamente el contraserver de destino, en este caso el data lake. Y acá lo que nosotros recomendamos es principalmente realizar en una primera etapa a través de nuestra herramienta de justi pinto el limpiezo de estos datos que ya no nos sirven y hacer algún tipo de limpieza frente a ellos y luego esta herramienta de SNP Archiving Cockpit que era lo que estábamos revisando recién se conecta a este SAP Archiving Development Kit que significa esa sigla que se llama ADK que es el framework que trabaja directamente que es el estándar de SAP y esto va trabajando directamente a través de un protocolo de HTTPS a través de ArchiveLink va escribiendo esta información en lo que es el content server o directamente en el data lake que nosotros elijamos lo importante acá es que en todo momento por detrás hay todo un framework que es estándar de SAP y que también nos permite de alguna manera archivar todos estos documentos y estos adjuntos que van tomando espacio en lo que es nuestro SS y acá por ejemplo tenemos bueno nuestra herramienta de web archiving está preparada en este aspecto para conectarse a todo lo que son los hyperscaler ya sea GCP AWS o Azure y también algunos otros como Cloudera ¿verdad? y tenemos bastantes sistemas a los que podemos definir como sistema de destino y acá básicamente se especifica cuáles son los requisitos medios para poder conectarnos a lo que es GCP que es una de los hyperscaler que nosotros podemos tomar como repositorio de destino entonces acá son tres principales ítems a tener en consideración donde lo primero obviamente es tener una red funcional suficiente con el suficiente bando de ancha y estabilidad para poder conectar en este caso lo que es nuestro sistema SAP y GCP luego tenemos una segunda parte que es la configuración directamente en GCP que es básicamente crear una cuenta y asignarle los privilegios necesarios y a nivel de SAP lo que necesitamos es tener una versión mínima que en este aspecto es la 7.0 con support patchcast 15 o superior el Java runtime environment 1.8 superior y también crear un usuario técnico para el traspaso de la información desde un lugar a otro principalmente y bueno uno de los casos más exitosos que hemos tenido a través del uso de esta herramienta es una compañía estadounidense que se llama UFA United Farmer of Alberta donde en este proyecto era una base de datos de 6 teras aproximadamente la reducción de lo que fue la huella de la base de datos ABCC se redujo 95% la integración fue 100% es decir se realizó completamente de manera nativa en este aspecto UFA la nube de su elección fue en este caso Microsoft Azure y gracias al archivado se necesitó menos hardware dentro del OCC para la nube esto es un punto muy importante porque sabemos que normalmente los sistemas APCC están definidos con ciertas camisetas y sabemos muchas veces que la diferencia de costo entre una camiseta y otra es bastante elevada entonces la tendencia en este aspecto es siempre tratar de mantener mi SC o mi SWANA con la menor cantidad de datos posible para así de alguna manera acotar la información que yo tengo y no excederme necesariamente para yo no poder subir necesariamente a una nueva camiseta porque sabemos que eso implica directamente lo que son los costos de mantención del sistema entonces en este aspecto esta herramienta de archiving como pueden ver acá esto fue algo que comentó el service manager cierto se archivaron alrededor de 730 gigas en el clúster Hadoop que fue en este caso el hyperscaler de destino que el cliente eligió como finalmente un data ley para almacenar sus datos de archiving en este aspecto lo que nombraron fue que el software de CNP demostró que una solución potente para analizar todo el sistema de datos las 24 horas al día y los 7 días a la semana con solamente muy poco personal técnico asignado a lo que es esta herramienta y bueno en este aspecto vamos a ver brevemente ahora un poco de lo que es la plataforma para que ustedes la puedan ver ahí cómo es su funcionamiento verdad y para esto ahí está mi compañero José Jaime que les va a dar una breve demo de lo que es esta herramienta de SNP Outboard Arcade así que todo soy yo el estándar José estás en mi José me parece bueno vamos a ver verificar algunos parámetros de iniciación me escucha bien Jorge te escuchamos bien José no sé si también logran ver mi pantalla sí ahí ya la estamos viendo bueno la idea de la demostración es más que todo poderle ilustrar cuál pudiera ser el resultado final después de haber archivado documentos como bien dijo mi compañero Jorge Soto anteriormente la herramienta como tal se basa en archivar lo que llamamos nosotros objetos de archiving es decir tenemos un universo definido de objetos archiving que podemos utilizar para poder almacenar diversos documentos en los diversos módulos que tienes a nivel de materiales a nivel de ventas a nivel de controlling a nivel de planificación jose jose perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa un segundito ahí está ahora sí no estaba compartiendo la plataforma ahí va pero antes de poderle mostrar la plataforma me gustaría indicarles esta información que es importante porque la herramienta a pesar de ser una herramienta 100% realizada por la empresa a la que nosotros pertenecemos y desarrollada en ABAP la plataforma o la base principal de la herramienta se basa en el uso de la Sari o para los que no conocen la Sara o la Sari vendría a ser la plataforma estándar principal que utiliza SAP para hacer también el archiving o sea nosotros nos basamos en esa plataforma el comportamiento del archiving precisamente se basa en el uso de esas de esas transacciones tanto de la Sara o de la Sari que utiliza esos objetos de archivado o los archiving objects que son también standard es importante destacar que cuando se va a realizar un proyecto de archiving podamos conozcar bueno podamos saber disculpen cuáles son los los requisitos para poder llevar a cabo este archivado por ejemplo si nosotros examinamos precisamente la transacción estándar Sara esto es la como decir el menú principal de la plataforma de Outdoor Archiving aquí puedo hacer desde la parte de configuración y la parte de saber cómo es el comportamiento de cada uno de los objetos de archiving aquí vamos podemos ver por ejemplo el objeto archiving de la EKKO que es un objeto estándar en forma gráfica perdón no requiere ningún objeto de archiving previo para poder realizar el archiving del mismo documento de compras a diferencia de otro que podría ser el Matener por ejemplo si vemos este objeto este este diagrama que podemos ver acá fíjense que para poder llevar a cabo el el archivado de los de los de los objetos de del Matener es necesario haber previamente archivado cada uno de todos estos objetos que se ven previo al Matener es decir tenemos que archivar el objeto el EINA a nivel de control y el CPOC pero para también este objeto de archiving pero para poder llevar a cabo este archiving también hay que previamente haber archivado todos estos objetos que están en el lado izquierdo y así sucesivamente es decir no es solamente tomar la decisión de voy a hacer el archivado del Matener y listo no sino que para poder llevar a cabo ese proyecto hay que llevar a cabo previamente el archivado de cada uno de estos objetos que están aquí a continuación partiendo por el MADBEL por el BFKK a nivel de venta del BTTTK a nivel también de venta las entregas y así sucesivamente una vez que haya cada uno de estos proyectos archivados si puedo hacer el archivado del Matener todo este comportamiento no es individual de la herramienta SNP audio archiving sino que es el comportamiento estándar también de SAP bueno eso en referencia a la SAR ahora cuando se lleva cuando ya está archivado un documento utilizo también la transacción SARI que es estándar de SAP por ejemplo quiero ver se llevó a cabo el archivado del objeto MME KKO entonces por acá sencillamente puedo ver qué cantidad de documentos he podido archivar son 39 porque es un sistema de test pero esto me indica como cuando uno consulta una tabla por la S11 o la S16 N perdón y puedo ver el resultado de ello yo ya tengo un documento que es este ok sencillamente me muestra cuántos items tiene ese documento le hago doble clic para ver el resultado de ese documento es un ALB clásico porque así es el comportamiento estándar pero aquí puedo ver precisamente el número de documento qué tipo de documento es bueno está en alemán el tipo material la unidad monetaria y así sucesivamente ahora qué características podría tener uno para saber que este documento realmente está archivado bueno la característica es que si yo me meto por ejemplo en las transacciones de consulta de órdenes de compra que es la ME23N por aquí lo tengo abierto ok es la 23M y le introduco precisamente ese número de documento esta es una característica que resalta visiblemente que uno puede identificar que el documento está archivado la orden de compra tal ya está siendo leída pero desde la fuente de la fuente el hiperescaler en este caso que decidió el cliente en llevar la información y bueno aquí también está already archive significa que está archivado esto bien puede ser en forma de pop-up o puede ser por medio de un de una status bar que se ilustraría en la parte inferior izquierda solamente dependiendo de como esté configurado el ERP otra característica para saber que ese documento está realmente archivado es sencillamente meterse por las transacciones de consulta de tabla la S11 la S16 la S16 dependiendo del ERP que estén utilizando y nos vamos a la a nivel de posición o a nivel de cabecera y le colocamos el número de documento al que estamos haciendo referencia le decimos go y aquí dice EPA no existen valores claro porque la herramienta como tal sacó ese documento o los documentos de la base de datos de SAP y por lo tanto no existe sino la consulta que hace la MBT3N y también este ALB es precisamente desde la base de datos que ha seleccionado el cliente a donde ha querido llevar el documento el documento archivado bueno realmente así como sucede con el mundo de materiales también puede suceder a nivel de finanzas a nivel de ventas a nivel de a nivel de control pero una de las características más potentes que tiene la herramienta es precisamente a diferencia del estándar de SAP es la posibilidad de llevar el objeto o documentos que se desean archivar a un destino seleccionado por el cliente llámese GCP llámese AWS y llámese Azure llámese Snowflake etc etc no sé si bueno con esto sería la demostración del Outboard Archiving si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto la atenderé muchas gracias José bueno directamente ahora queremos saber si tienen preguntas sabemos que por ahí hay algunas que hicieron en esta ronda de lo que es el webinar así que ahora las vamos a estar contestando ahí Nati bueno ahí tenemos una pregunta la pregunta es ¿cuánto dura aproximadamente un proyecto de archiving con SNP Oracle? bueno un proyecto va a depender directamente de toda la información que quiere activar en este caso el cliente ¿cierto? y obviamente los objetos que también quiere archivar pero normalmente empieza un proyecto desde los dos meses en Island va a depender directamente pero aproximadamente eso es lo que lo que duraría aproximadamente dos meses tres meses ese es como el estándar de lo que duraría un proyecto hay más preguntas la pregunta dice ¿se puede automatizar el proceso archiving a través de creación de reglas de negocio asignadas a tipo de datos específicos? ¿se puede automatizar el proceso archiving si por supuesto se puede a través de la herramienta de análisis como mostrábamos anteriormente ahí se puede realizar sin ningún problema siempre ahí introducimos los parámetros de los cuales queremos hacer estas reglas de negocio y lo podemos también generar esa variante y automatizarla no hay ningún problema con eso se puede hacer completamente la otra pregunta es ¿es posible archivar datos de proceso que tal vez no estén finalizados? puntualmente hago referencia a los open items no la verdad es que no podemos hacer este tipo de archiving ¿y por qué? porque normalmente se debe cumplir con el estándar de SAP directamente no permite archivar documentos que estén con open items como mostramos ahí anteriormente en la parte de análisis lo va a mostrar con un estatus de color rojo porque al tener dependencia de que este documento se cierre es necesario realizar ese proceso antes de poder archivar otra pregunta dice una vez que los datos son archivados con SNP para consultar esos datos archivados ¿es necesario utilizar otra herramienta SNP? no la verdad es que no hay como revisamos recién con José hay ciertas transacciones que son estándar de SAP donde nosotros podemos consultar directamente los archivos que están activados valga la redundancia otra consulta es si hay requisitos previos para enfriar un dato ejemplo periodo partida compensada ahí y la que pido la pregunta José no sé si de hecho por ejemplo para el periodo si la herramienta tiene una una parte en la configuración donde el cliente deberá decidir deberá decidir el periodo de retención es decir yo quiero como organización archivar los documentos de a partir del del año 2022 perdón 2020 para atrás entonces eso es una decisión del negocio que se deberá que deberán tomar pues la partida compensada en cuanto a la partida compensada yo creo que eso sería habría que verlo porque puede ser que hay la partida compensada esté compensada pero en los documentos como tal los documentos de materiales o los documentos de venta hayan todavía ciclos no completos que haya una que se yo una orden de compra abierta pero no no esté tramitada o o una orden de compra que aún le hace falta por entrar mercancía y no esté tratada en fin hay muchas variables realmente que analizar por parte del negocio por supuesto muchas gracias jose por la ayuda alguna otra pregunta por ahí dice independientemente del repositorio que seleccionemos en caso de querer recuperar info archivada funciona igual que el archivado tradicional es decir lo podemos recuperar fácilmente bueno ese es un tema muy álgido porque una vez que ustedes tomen la decisión de hacer archivado de datos en un en un periodo de retención determinado o sea esa data ya está borrada en la base de datos ya la única manera de poderla consultar es por medio de las transacciones estándar y por supuesto como eso va a estar dentro de un hyperscaler del mismo cliente ustedes pueden acceder a ese hyperscaler porque las propiedades son ustedes es decir que con que trato de decir con ello que como está en una base de datos propia del negocio pueden pueden acceder a esas tablas sin ningún inconveniente y hacerle las consultas correspondientes a auditoría que sea necesario para hacerlo pero ya una vez que la data esté borrada de la base de datos original de SAP no hay manera de hacerle un 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 retorno no realmente no ok bueno vamos a responder ahí las últimas dos preguntas igual como les comentaba si tienen preguntas adicionales nosotros igual si dudan pueden escanear el código QR que vamos a mostrar a continuación y podemos ahí mantener también algunas respuestas por correo electrónico otra pregunta dice qué plataformas son soportadas como repositorio de destino para outdoor archive bueno como revisamos anteriormente las plataformas son múltiples ciertos algunas pueden ser microsoft Azure AWS Cloudera también base de datos relacionales como es por ejemplo microsoft SQL YCP Hadoop y también va si el cliente desea alguna en particular siempre podemos ver la factibilidad en este aspecto de poder conectarlo al destino que el cliente lo requiera de igual manera y vamos con la última pregunta que dice qué pasa si deseo archivar tablas Z que no son parte del estándar SAP bueno en alguna parte del webinar comenté que a cierto tiempo nosotros vamos liberando nuevos objetos de archiving nosotros tenemos una lista completa se la podemos hacer llegar sin ningún problema de lo que son objetos estándar pero si el cliente tiene algún desarrollo en particular nosotros también podemos realizar alguna estimación de lo que vendría siendo un esfuerzo adicional de poder realizar ese archivado de objetos que requiera el cliente en ese aspecto no hay ningún problema se puede realizar perfectamente y bueno como les comentaba si en honor al tiempo ya tenemos que cortar la sesión pero ahí está en pantalla un código QR que pueden escanear ahí con mi contacto cierto si desean podemos tomar contacto si tienen alguna duda o consulta de lo que fue este webinar directamente lo que es archiving o cualquiera de otras de las soluciones de lo que es SNP me pueden contactar y podemos ayuntar alguna sesión podemos también realizar algún tipo de demo cierto ahí con la ayuda de José obviamente así que estamos abiertos ahí a cualquier requerimiento les agradecemos mucho la sesión y ahí Nati te doy el paso para finalizar ya la sesión dale bueno muchas gracias a todos por participar como comentaba Jorge vamos a enviar las preguntas que quedaron que fueron muchas vía mail y recuerden que al finalizar van a ver una encuesta solo un minuto y es para para seguir mejorando estos encuentros bueno muchas gracias Jorge muchas gracias José y a todos los que han participado hasta luego muchas gracias que esté muy bien gracias 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 por ver el video.